Ustedes esperan el gran banquete, los seis grandes que tenemos para todos ustedes hoy de los guruses de Pio Deportes y aquí lo tenemos. La cesteta Tampa a ganar en el béisbol, béisbol también, los Mets a ganar, Cincinnati a ganar, todos MLB. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA, donde tenemos a Golden State Warrior a ganar, Dallas Maverick a ganar y el equipo de Indiana Pacers también a ganar su compromiso de la cesteta. Para ustedes, la cuarteta Tampa a ganar, los Mets a ganar, Cincinnati a ganar y los Golden State Warriors en la NBA a ganar. La tripleta, acá la tenemos, los Mets a ganar, Cincinnati a ganar, ambos del béisbol y en la NBA tenemos a los Warriors de Golden State y Stephen Curry que no cree en nadie. El Palé se muda a la NBA, Dallas Maverick y el equipo de Indiana Pacers son los dos grandes ahí en el palecito. Y el directo, el equipo que sabe ganar como quiera, Tampa Bay en el béisbol, Tampa Bay en el béisbol, a ganar su compromiso hoy contra los Reales de Kansas City. Así que todo por hoy, así que estaremos regresando con todos ustedes mañana. Esto es Los Guruses de Pío Deportes, estamos de 4.30 a 5 de la tarde mañana jueves. Así que nos vemos pronto y cuídense, síguense cuidando y regresamos con todos ustedes. Bye.